¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que es mío! ¡Que no, que déjale en paz! ¡Qué pesada! ¡Déjale en paz! ¡Déjale tú! ¡No porque soy su hija! ¡Yo ya soy su mafia! Ya, pero dentro de un poco no lo vas a ser como que me llamo Ari Pero ¿qué dice? Venga, me deja de decir ch... ¡toncelías! ¡Es mío! ¡Mío! 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 Chicas, ya está, se acabó, ya está, parad de pelearos Soy de las dos y ya está, ella es mi novia, que es la más guapa del mundo Y ella es mi maldita hija, que es también súper guay A ver, a ver, a ver, ven ahorita porque tenemos que hablar urgentemente, de verdad Vale, 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 vale ¿Qué haces? ¿Otra vez me dejas sola? Ahora vengo, Nati Muy bien, bravo, Ari, bravo Lo vas a manipular, vamos, de reggae chupete, sigue así, cariño Venga, con la manipulación, muy bien Tremenda madre, ¿cómo me hablas? Voy a ganar un Oscar, pero qué madre, pero si tú no me quieres No, no, de hecho, no te quiero, todo el mundo se aprovecha de Arta y tú eres una más Deja a Arta en paz, tanto te cuesta Arta, deja a Natalia, por favor, que no puede ser tu novia Pero a ver, ¿qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué la has tomado tantísima Oscar, Natalia? ¿Qué es lo que te ha dicho? No ha dicho nada Es perfecta para mí, ¿qué te pasa en la cabeza, Ari? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué pasa? Sí, me gusta, estoy enamorada de ella y mi novia, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu problema, Ari? ¿Cuál es tu problema? ¿Y por qué le tienes tanto asco? ¿Por qué estás hablando por mí cuando yo no quiero que se vaya? ¿Y tú te estás pensando aquí que tú eres el centro de atención o qué? Que no quiero el centro de atención, quiero lo mejor para ti, ¿no me entiendes? Polín, tío, es que esta niña, de verdad, o sea, lo único que quiere es joder mi relación con Arta Dejarlo todo mal, que yo me pelee con él Es que yo no sé lo que le he hecho para que me hable así Y que me haga todo esto Porque yo no le he hecho nada, yo no le he hecho nada Y seguro que ahora mismo lo va a manipular ¿Y ahora qué hago? De verdad, o sea, que me está cogiendo tierra y no sé ni por qué Ni por qué, y hasta a mí me está empezando a caer mal De verdad, estoy cansada, cansada de intentar ser buena y que no me lo valoren ¿Pero qué es lo que pasa? Mejor para mí es intentar apoyarme, intentar que ella, pues, te caiga bien Y que la tomes como una más de la familia, ¿qué es lo que es? Apoyar a una falsa no es lo mío ¿Pero por qué es una falsa? ¿Por qué? No entiendo Porque todo el mundo es una falsa Pero esto es diferente Esto es diferente A ver, Ari, te me calmas ¿Y ahora que vienes tú aquí? No, porque ya lo que faltaba, ahora que me calme Te veo un poquito alterado Sí, porque no me gusta que estés aquí Vale, pero no le tienes que hablar a tu padre Yo le hablo como yo quiero, porque me parece que no eres una muy buena lección Escúchame, yo no le hablo sin tu padre Vale, es que tú no tienes que hablar en ese tonito a tu padre Conmigo vas a aprender muchísimas cosas Creo que malas todas, porque no tengo muy buena gente yo, ¿eh? Ah, muy buena gente, ¿y tú ves normal hablarles a tu padre? Pues sí, porque estás cogiendo una mala cosa Porque se le están robando la vista y vas a ser como todas Que se va a aprovechar el telero Mira, si fuera mala, tu padre ya se hubiese dado cuenta, ¿vale? Porque demasiado ha tragado ya No, sí, dime con qué Demasiado daño le han hecho ya Lo que quieres es aprovecharte de harta, como todo el mundo Ay, mira, estoy cansada, gracias Vamos Es que estoy muy cansada ya ¿Cuándo te calmes? Pues ya hablamos Ahora me trata como si fuera mi madre, ¡qué asco! Yo máximo 4, lo único que os digo es que absolutamente todo el mundo quiero que se suscriba al canal Que deje un pedazo de aquí que os quedéis hasta el final del vídeo Porque estoy 100% seguro de que se va a liar una gordísima, gordísima, gordísima En este vídeo Porque esto solamente acaba de empezar Y vamos a ver Porque yo tengo un poco de miedo Que, bueno, que a Ari se le vaya aún más la pinza ¿Más? ¿Más? ¿Aún? ¿Te imaginas que al final del vídeo dice Que quiere que lo dejemos o que ya está, deja de ser tu hija? A ver, no creo, espero que no, básicamente Bueno, no sé, yo es que la veo tan enfadada Que yo ya no sé qué pensar Yo no lo digo, Maximus 4, que no es hasta el final del vídeo Porque aquí se va a liar una parda de pelotas Tengo que ser sincera Me cae mal tu hija ¿Cómo te va a caer mal tu hija? Pues que me cae mal tu hija De verdad, es que no me gusta nada De verdad, estas cosas me ponen muy nerviosa Es que no me gusta nada ¡Adi, ya! Tío, un poco más y me dije sí Como si fuera un perro ¿Sí de qué? Que no te he dicho nada Que me estás tratando como un perro ahora O que vete ya Que no, que no me voy a ir ¿No ves que la estás cagando? No tienes nada que ver en esto, de verdad Has venido hace poco y no me dan ganas de pelearme contigo Así que... Vale, vale, pues yo sí ¿Por dónde has entrado? Pues yo sí, porque te quiero decir que la estás cagando con Alta Pero es que me da igual tu vida Ah, o sea, te da igual que te pelees con tu padre Te da igual todo, ¿no? Ahora a mí me da igual porque esa persona le va a arruinar la vida a mi padre Como todo el mundo Pero como eres una niña más pequeña Que yo no lo puedes entender Así que vete, por favor Que no, por un año, no, si más pequeña, no Te estoy diciendo la verdad ¿Pero cómo te va a caer más mi... O sea, a ver, tú eres consciente, Natalia Sí, a ver, tú la has visto Sí, a ver, está ahora mismo insoportable Pero Natalia, no puedes decir que... ¿Qué es esta con este vestido? Es que no me gusta A ver, Natalia, no puedes juzgar ahora mismo a Ari Porque está súper mega nerviosa Y bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Vamos a ver, que me odia, que tu hija me odia ¿Cómo quieres que te lo diga tu hija me odia? Pues Natalia, pues es lo que hay Tienes que hacer... O sea, tenemos que hacer algo los dos Yo no soporto a esta niña, no sé lo que le pasa No sé cómo la has educado No sé por qué habla así No sé por qué me insulta Por qué se mete conmigo No le he hecho nada No me conoce de absolutamente nada Y ella me está criticando ¿Tú lo ves normal, eso? Ah, no No lo sabes, ¿no? Pues muy bien, muy bien, ahora te lo llevas Muy bien, la educación de tu hija Yo me voy Ven aquí Es que tío Natalia, tío ¡Ya no hay que ser más cual! No entiendo nada O sea, se enfadan y conmigo se enfadan a Natalia Y yo no he hecho nada Es que lo peor de todo es que yo no he hecho nada ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Yo no he hecho nada Es que... What the fuck Yo no he hecho nada Y mi novio se enfada conmigo Y mi hija también Bravo O sea, bravo, 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 bravo No, es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer O sea, es que literalmente es que no tengo ni idea Es lo que tengo que hacer, o sea No tienes nada que ver aquí a ti Es que la chica esta No te ha hecho nada Pues vete con ella Tú no puedes saber el futuro Que no puedes saber el futuro Pero no te importa, amiga Que no eres adivina Mira a todo el mundo menos a ti Te miras a todo el mundo menos a ti No Sí Pues vete No, soy tu amiga y te estoy dando mi opinión Que no la quieres coger muy bien, Ari No la quiero coger Pero es que tú no puedes saber Divina orgullosa que estoy diciendo que no la quiero coger Porque tus consejos son lo peor Vale, Ari, pues si tanto quieres que me vaya Me voy a hablar con Arta ¿Que te voy a hablar con Arta? Si a mí me da igual Sí, sí, adiós Que me da igual, Abril No sé, si me tengo que tirar un puente ¿O qué es lo que hacer? Arta, Arta La tenemos liada Pero bien grande Lo sé Sé que la tenemos liada Pero liada a niveles brutales Es que Ari está insoportable Encima he visto a Natalia salir súper rápido Súper cabreada Sí, normal Pues que Es tonto Arta, hay que hacer algo, va Sí, ya sé que hay que hacer algo Pero ¿qué quieres hacer? Natalia está cabreadísima conmigo Ari está cabreadísima conmigo Y yo no he hecho nada ¿Y yo qué quieres que haga? Arta Yo he intentado hablar con Ari, tío Y se ha puesto súper nerviosa Yo es que no tengo ni idea Es tu hija y es tu novia Así que la arreglas tú Ya, vale Muchas gracias, Abril No lo sabía Choca a estos cinco Muy bien ¿Y qué quieres hacer? Hay que hacerles una cerrona Y que hables ¿Quieres encerrarlas en una habitación? ¿Solas? Ya verás, Tarta ¡Hanme caso, hanme caso! Que hay que intentar las cosas Hay que probar cosas nuevas Ya verás cómo funciona Bueno, la verdad no tengo otro plan Así que vamos a intentar encerrarlas en la habitación de Naka Y lo bueno de la habitación de Naka es que cerramos la puerta justamente así Ponemos un palo así Lo que va a pasar es que básicamente ellos no van a poder salir Por lo cual, Abril, rapidísimo A por Ari y yo voy a por Natalia Máximo Squad se va a variar Creo que se van a reventar la cabeza Y aparte, lo que vamos a hacer es Vamos a poner la cámara en un lugar que no se vea mucho Es que yo creo que hay un sitio justamente aquí Que además lo tapa justamente esta cosa Así, perfecto Lo pongo enfrente Aparto un poco la silla Y así se ve toda la habitación de Máximo Squad Esto va a ser un miradón de locos Quedados hasta el final Bueno chicos, quiero que sepáis que mirad los supertops de artamoda.com O sea, son lo mejor de verdad Están en el primer link de la descripción En artamoda.com Ya sabéis, envíos 24 horas Y hechos en España Hola chicos ¿Hola? Hombre, Adriá, ¿qué tal estás? Eh, bueno, ¿sabes de mí? No sé por qué Es que chiquita también Tenemos aquí justamente a Mar Está bastante, 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 bastante bonito Hombre, Adriá, estás aquí fresco, eh Vale, fíjame Se está guiando bastante bastante en casa Así que tú quédate aquí ¡Ay! ¡Eeeeh! Él se la quiere Bien, bien, bien Al menos al... ¡Tengo novias! ¿Es tu novias? ¡Tengo novias! ¿Cómo que tenés cinco novias? Una cosa ¿Puedes venirme a la habitación de Nacard? Ahora me voy a este bueno Ok Pues no sé Porque quiero que vengas un momento a la habitación de Nacard Que hay que hablar No, lo siento, pero no No, 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 no No, 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 no Pero vamos para la habitación Que tampoco pasa nada No está Natalia Ya no hay nadie Que no me lo quiero encontrar Ni por el pasillo Pero que tranquila Que no va a estar Natalia Si vamos a estar tú y yo Natalia me parece que está en el sofá Adriá, escúchame Ella no es tu novia Sí Yo no te lo siento Es, es mía No, tengo cinco ¿Tienes cinco? Pues préstame una, tío La Karla La Karla La Irina La Irina La Valentina La Valentina La Natalia La Natalia Dale Cuatro y te falta una La Judith Y la Judith O sea, Díaz, tienes cinco Pues préstame a Natalia, ¿no? No A ver Qué mal ¿Cómo me la vas a prestar? A su Joder, Adriá, tío O sea, ya me la roban a los cuatro días Lo siento, Adriá Pero es mía No me voy a montarme, Adriá Ay, mírate Adriá, ¿vienes conmigo? Corre ¿Sí? ¡Ué! Sí, yo te cojo Sí, yo te cojo Bueno, Adriá Sí, bueno Sí, vamos arriba Tenemos que ir a la habitación de Nacar Un segundo Que tenemos que hablar unas cuantas cosas De hecho, vamos a... Pararita Sí, sale a mi diario Y vamos a subir por el ascensor ¿Quién es tu novio? ¿Yo o él? Tú ¿Yo? No, yo No, él, él, él Él es, él, él, él Tú, tú, Adriá Tú eres, tú, tú eres, ¿vale? Bueno, quédate aquí un segundín, ¿vale, Natalia? Y ahora vengo, ¿vale? Y el pañel Tú y yo, no... Ahora, ahora venimos, ¿vale? Sí Bueno, es pesada, hermano Madre mía No es para mí una niña más pesada en el mundo, tío Madre mía, tío Ay, ay, qué pena Sí, a la habitación de Nacar Sí, sí, a la habitación de Nacar Pedro, no me lleves como una correa Entra más bonito a todo Dime, ¿qué quieres? ¿Pero tú qué haces aquí? Corre, corre, corre ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Aquí es que vais? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Chicas, hablad ahí, maldita sea Y que acaben vuestras indiferencias Eso, eso Nosotros nos vamos Hasta luego, hasta luego Adiós, adiós Ah, no puedo soportar una cara tan fea tan fea Ay, yo no puedo soportar una niña tan plasta No, no soy de plasta Pero al menos no soy fea Qué asco Eh, mira, fea Mejor me callo ¿Vale? O sea, si quieres que sea más guapa con lo que ha estado tu padre Así que te callas Bueno, aparte de que llevas un kilo de maquillaje Bueno, pues, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Me voy a quitar de maquillaje? ¿Y me vas a hacer sin maquillaje? Sí, va a ser irreconocible No, voy a ser la misma persona Incluso, más guapa aún Mira, yo mi padre Me presento a una novia Y lo que hago es, pues, alegrarme Porque ha encontrado amor Pues no Porque eres un reemplazo Pero qué reemplazo Pero qué reemplazo Ni qué reemplazo Te vas a ir dentro de poco, ¿no? Ay, no, mi cielo, no Creo que me queda mucho Retiro aquí Tú me vas a tener que aguantar Ay, qué pena Ya ves, hasta tú lo sabes Que va a dar pena No, tú vas a dar pena Que es diferente Ah, pues sí Para que te vayas de casa Ay, qué bien, ¿no? Tienes que actuar Para que tu padre te haga caso Con eso me lo acabas de decir Ay, qué bien No os olvidéis Del concurso Del máximo lector Arta busca su lector máximo Sube una foto Con todos tus libros de Arta aquí Ya sabéis que estos carteles Están pegados por absolutamente Toda Barcelona Y también todo Madrid Y básicamente os acercáis Es el QR Bueno, si no lo veis En Barcelona Ni en Madrid En la tercera línea de descripción Pone concurso libro Arta Y os explico el concurso Que básicamente Tanto el QR Tanto el link De la tercera línea De la descripción Van a una página web Donde tenéis que rellenar Absolutamente todos vuestros datos Nombre, apellido Etc, etc, etc Y subir una foto Con los libros Cuantos más libros Obviamente más posibilidades Tenéis de ganar el concurso Y ya sabéis que el que gane el concurso Va a poder salir En una de las ilustraciones De Arta Y la máximo squad 2 Que sale en septiembre Es decir, vuestro nombre Y vuestra cara va a estar en el libro O sea, esto es brutal Y os aviso Esto dura hasta el día 30 de junio O sea, el 30 se acaba Falta una semana Así que máximo squad Irá a compraros los libros urgentemente Porque así tendréis muchísimas más posibilidades Y también os divertiréis leyendo Y saldréis en el libro De la máximo squad 2 Y yo ahora sí que sí Vamos a ver lo que pasa arriba Porque estoy escuchando muchas voces Bueno, mira A ver, si me acabo de ocurrir una idea Porque tú tenías menos 5 que yo que soy Bah, sí, sí Venemos tus ideas De las ideas de Adi La manipuladora ¡Claro que sí! ¡Bravo! Venga Me aplates tú antes De segundo A ver, vamos a hacer como unos minijuegos Y quien gane los retos Pues va a hacer una recompensa Venga, a ver Mi recompensa va a ser Que si yo gano Tú te vas Fuera Sí, hombre Y si gano yo Que venga, distante Voy a fingir como si me caes bien Buah Y Arta se va a poner el contento Muy bien Y a lo mejor Pues nos quedamos bien Perfecto Pues guapa Vete preparando el papel Porque te va a tocar Aguantarme ¡Alta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Va! ¡A ver Está chico ¡Parta! No, aparta tú Vas a poder abrir tú la puerta Si eres una flojucha ¿Flojucha? ¡Flojucha! ¡Alta! Tenemos que buscar la solución Ya, ya la tenemos ¡Venga! ¡Abre la puerta! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Tienes una solución ya? ¿Ya has desarrollado? No, no, no lo vamos a hacer Bueno, no lo tenemos nosotros ¿Tienes una solución? Sabéis que hay una cámara ahí, ¿no? Venga, vamos a hacer el reto ¿Qué reto? ¿Qué dices? Bueno, vente con nosotros Ven Yo puedo ir, ¿no? Sí Vale Vamos No estoy entendiendo nada A ver, voy a explicar esos juegos Básicamente hay tres retos Y la que supere dos de esos retos La recompensa es Si ganó yo Tienes que dejar a Natalia ¿Qué? ¿Y tú has aceptado eso? Ah, sí Sí, bueno Es larga historia Pero qué locura es esta Es que no entiendo absolutamente nada A ver, que ya verás Ya verás Natalia ¿Tanto te importo? Sí O sea, ¿me vas a apostar en un juego? No, 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 no No, pero ¿Me vas a apostar en un juego? Sí, ha apostado tu cabeza y tu cuerpo en un juego Pero yo te quiero, ¿eh? Ay, no Caramelito Pero no me vuelvas a llamar caramelita ni leches ¿Cómo que? O sea, ¿me has apostado en un juego? Bueno, pero es por una buena causa Si yo tengo que estar dentro de esta apuesta Yo estoy dentro de esta apuesta Me parece bien Y si Natalia gana, pues No digo lo que podría pasar Yo de verdad, Natalia, espero que gane Vale, me voy a ganar, me voy a ganar Porque si no, me vas a hacer problemas Porque ya no vas a dejar de ser mi novia, ¿sabes? Bueno, yo confío en ti, ¿vale, Natalia? Bueno, va, comencemos con los retos El primer reto es una ruleta súper fácil O sea, esto va suerte Es así que no pueden haber tapas aquí ni de bronca Pues vale ¿Y qué tenéis que hacer? Vamos a escoger un color de momento en la primera ronda Y si toca ese color, pues no va a causarse Por ejemplo, ella escoge amarillo Y toca amarillo, ha ganado Pero si no toca amarillo, no ha ganado Vale, básicamente es un reto bastante fácil Donde Ari elige otro color Natalia elige otro color Y si toca uno de esos colores Cada equipo básicamente se lleva un punto Vale, entonces, ¿quién va a girar la ruleta? Tú Yo ¿Yo? Sí Bueno, pues... Literalmente me estoy jugando a mi hija o a mi novia, así que... ¡Elegir un color! Verde Verde Y el rojo Y tú el rojo ¡No te vale! Tres, dos, uno ¡Que quiere la ruleta, que quiere, que quiere, que quiere, que quiere! ¡A punto de rojo! A ver, ya que en esta ronda no ha tocado ninguno de los que hemos elegido Tenemos que elegir otro color, o sea, tenemos dos colores Yo tengo el verde y ahora elegiré el morado ¡El morado! Ari tiene el verde y el morado Y tú, Natalia, tienes el rojo y el... Amarillo Y el amarillo ¿Estáis preparadas, chicas? ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! Amarillo, 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 amarillo Vamos, vamos, vamos Amarillo, amarillo ¡No! ¡No! A mí te toca el verde Uno, cero, Natalia Uno, cero Queda otra ronda Esto es a tres Venga, va Tres, dos, uno A ver cuál toca, a ver qué toca, a ver qué toca, a ver qué toca, a ver qué toca Amarillo, amarillo Amarillo, 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 amarillo ¡El rojo! ¡El rojo! No, que sí que se vale, a mi base me equivocó Natalia ¿Qué no? ¡Última ronda! ¡Maldita! A ver quién ganó Por favor, yo no quiero mirar, eh ¡El rojo! ¡Sí! ¡Toma! Dos, uno ¡Vamos! ¡Tazca! Dos ¿De quién se hace este loco? ¡Tercera ronda! ¡Tres! La remontada de Natalia se viene así que tres, dos, uno ¡Vamos a ver a quién le toca! ¡Aaah! ¡Uuuu! 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 ¡Toma! ¡Aaah! ¡Punto del verde! ¡Pero qué loco ha pasado! ¡Qué loco ha pasado! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuu! ¡Toma! ¡Máximo squad! Última ronda ¡Chicas! ¿Quién es tu color? ¡Venga, el azul claro! ¡Ari, elige el azul claro! ¿Y tú? ¡Pues el azul fuerte! ¡El azul fuerte! ¿Estáis preparadas para la ronda definitiva para el primer reto? ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué color toca! ¡Vamos, vamos a ver el color a todo! ¡Estás flipando, eh! Has perdido la inteligencia, claro Y como pierdas el siguiente reto, tendremos que dejarlo Que a lo mejor gana el siguiente reto, pero el último lo ganaré yo Que lista eres, ¿no? Haciendo trampas, ¿no? Yo no estoy haciendo trampas Yo no estoy haciendo trampas Yo no estoy haciendo trampas Pero si eres tú que me has hecho trampas ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Siguiente reto! ¡Siguiente reto! Segundo reto, Bottle Clip Challenge Consiste en tirar la botella Y, básicamente, ponerla de pie ¿Cuántas veces tenéis que ponerla de pie? Tres Que comience el mega combate ¿Quién va a ser la primera? Empieza Los bebés primero Ya, por eso tendrás que empezar tú Venga, va, Natalia, comienza tú, va Esta niña ¿Ves? ¿Ves? ¡Uy! ¡Fuera! Eres malísima Mira que yo también, pero mira yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Esta era de pruebas! ¡Era prueba! ¡Voy, eh! Te vas a enterar ¡Wow! ¡Bien, Natalia! ¡1-0, Ari! ¡1-0! ¡Sí, pues, a pasada! ¡Ojo! ¡Concretos tenemos, eh! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Uy! ¡Bien, bien! ¡1-0! ¡Tercera ronda! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ari! ¡Sí! ¡Ari! ¡Sí! ¡Ari! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, está mejor, está mejor el tiro ¡Cuarta ronda! ¡Y última! ¡Wow! ¡Tres puntos! ¡Lo siento muchísimo, Ari! Pero este reto no lo ha ganado, eh Máximo Squad, último reto El kit está jugando... Mira, te voy a dar un último beso, ¿vale? Vale Último beso, a lo mejor después de esto la tengo que dejar Pero esperemos que no sea así ¡No! Último reto Último reto iba a ser un piedra de papel o tijera O sea, vais a jugaros todos ser un piedra de papel o tijera No podría ser una cosa más original, ¿no? ¡Calla, calla! Pues, chicas, yo os dejo en paz hacer vuestro piedra de papel o tijera ¿Estáis preparada para que te machaquen? A ver, es que no tengas tantas expectativas, de verdad Tienes muchas expectativas, se te está subiendo mucho, Natalia ¡Ya, eh! ¡Atención, los dos están nerviosos! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Oh! ¡No! ¡Jona! Natalia ¡Calla! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Uy, empate Uy, empate Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Piedra y piedra otra vez, chicas O sea, sigamos Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya No me hagas Dos, dos En el marcador total Ahora se va a decidir todo En la última ronda A ver, hemos venido a la calle Hemos cambiado un poquito Porque si tú pierdes, pues te quedas en la calle Sí, o sea, que ya no vas a poder entrar a casa Así que, chicas, vosotras decidís esto Vosotras sois las que habéis querido jugaros Mi persona, así que Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Uy No te hagas por favor, ganadme una maldita vez Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Uf, feo Ari, ya vale, ¿no? Ya vale Tapa, papel, tijera, un, dos, tres, ya ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! Pues bueno, chicos, pues vamos a ver el vídeo Justamente por aquí, Natalia y yo Seguimos siendo novios Así que nos vemos mañana Más de 8.40 Como siempre ¡Viver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!